Horóscopo de Sagitario para hoy, 5 de octubre. Recibes situaciones que sacuden tu economía haciendo que llegue dinero inesperado Sagitario. En el trabajo te dirán que abarcas mucho, pero estás desarrollando tu potencial. Un encuentro fortuito o un toque del azar te permitirán ganar más en poco tiempo. Estás a punto de empezar un ciclo de mucha fortuna. Tomarás decisiones adecuadas. Alguna palabra mal interpretada podría causarte dificultades en tu vida social. Las exageraciones de hoy podrían ser los problemas de mañana, cambia tu actitud. En el amor recuperarás terreno que creías perdido, cambia la rutina. El diálogo será muy importante para que funcionen tus relaciones personales. Tendrás una gran facilidad para recuperarte de cualquier malestar que tengas. Tu actitud positiva te ayudará a sentirte muy bien, te irán mejor las cosas. Te encuentras bien de salud y con muchas ganas de hacer cosas nuevas e interesantes. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!